La Niña Rosa María Vaya fortuna, la niña tiene una cara y en la pichara y su cintura la gracia besa, que es cordobesa, un potro negro a sabache, la cuna con su carrera, pues ahorita cerca y bache, o al aire de primavera. Marquesita cordobesa, la del caballo de fuego, Marquesita cordobesa, no corras tanto, te ruego. El que a mí me ha contado que en la Sierra del Brillante un bambolero afamado, pura que ha de ser tu amante. El fregón de tu belleza le quema de calentura y ahora aunque si te besa, perderá el rumbo y cabezas y siga en tu aventura. La Niña Rosa María La Niña Rosa María ¡Qué valentía! Se fue a buscarla a la oculta sierra y el son de guerra al verlo de huevo en gozo guapo y famoso y la que usted era un caro presido quedarse preso hoy perdió el bandolero la apuesta con que ayer día fue suspirando te quiero así a la Niña vacía Marquesita cordobesa lo de los labios de fuego Marquesita cordobesa a tu cariño me entregó él me contaba por la Sierra del Brillante que la justicia llegaba con cuatro lunas delante El romance pregonero le cantará toda España que el cerro de prisionero a un valiente bandolero la casa de tus pestañas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!